He creado el personaje en el juego de Urge y vamos a ir por uno de los vehículos que he encontrado todavía no he encontrado a todos y como no he visto muchos vídeos por internet pues lo voy a poner para la gente más o menos empieza el juego por Woolrod esta sería la carretera que conecta a Woolrod con Hatherville llegáis al punto de esta chincheta roja que voy a encontrar seguramente la cosa esa voladora rarísima que te hace hacer pis y te encuentras la carretera cortada yo la he pasado bajando por esa cuesta fría le cruzo a todo eso y llegamos al otro lado vale vamos de fiesta esto va a ser largo porque no tengo ningún vehículo así que si queréis poner el vehículo ahí y subirle la velocidad o lo que sea pues o le pegáis un salto estos son los los carteles que te van diciendo que esta zona es radiactiva pues los geysers de pisca y por ahí pulando voy a intentar notos eh pero va a ser va a ser difícil ya empezamos oh no bichos ah no vale ah vaya me he hablado muy rápido vale llegamos a esta especie de puerta la cruzamos lejos mapa abierto para que se pueda ver se encuentra el primer coche destrozado perdón a ver el letro ahí que dice no vayas a Hatherville y este que está aquí que es una cosa muy real parecida de legia se queda no es un problema no sé exactamente a que se refiere el caso es que llegáis a esto ¿no? tenéis en el cartel de no vas a hacer vídeo en color verde oh paja y por aquí quien tenga coche pues guay yo voy a patar porque no tengo todavía ninguno eh me creo el personaje no va a poder hacer vídeo tengo los materiales que me voy encontrando por el camino y la primera vez de encontrar la caravana uuuh picho me encontraré un caminito lo voy a hacer para que se vea la referencia con el coche no vayáis por ese que va por ahí porque llega una rampa de salto que automáticamente rompa el coche así que por ahí no os vais a este caminito de viva veis el camino de sube que por donde hemos venido nos vamos al de abajo y lo seguimos hasta una especie de puerta esto no debería hacerlo para alargar el vídeo por eso es que es demasiado tentador a mi toma a mi no se puede editar a ver seguid el camino hasta el fondo eh podré ir dándole saltito al vídeo si queréis es que hay un caminito largo lo estoy haciendo entero para que no haya duda de ningún tipo voy a dejar el mapito abierto es un tostón caminar con el mapa ahí tendría que tener un radar a la derecha o algo parecido pero para dar el radismo le han dado un papel en la mano vale muchos pasos llegamos a esta especie de pared que parece cerrada pero no está cerrada la rompemos tengo un hacha porque es lo primero que me construí y me encontré una botella de ácido y se la mete el hacha y así que un hacha mejorado un poquito a ver si se podrá mejorar más bueno pasamos esa puerta y seguimos vaya un mosquito ay por dios ay por dios ah no que feliz está ahí esto no se imaginen no es de la sierra eléctrica voy a recargar este bueno quiero que me siga hasta el infinitimoso ya fuera 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 esto me lo llevo entonces empieza a ver los raíles este es nuestro objetivo encontrar los raíles ah que? me han disparado perros bueno pues seguimos los raíles antes de que estos nos maten recuerda que el objetivo es encontrar los raíles no me sigas y no vuelvas seguimos los raíles con la fe de que no nos venga ningún bichón y nos encontramos en la catástrofe esta seguimos una especie de cosa ahí pegada en la pared es que he hecho este camino en dirección contra el así que me ha costado 4 o 5 grabaciones hasta que encontré el camino de vuelta pero se puede llegar así que no hay problema entonces llegamos estos carriles que están como rotos rompemos la pared se convierte todo en orina concentrada en modo piedra así que se puede recoger y nos hemos encontrado a este pequeñín que es un coche conducible mira fuera bicho bicho y tenemos pues un coche bastante chulo un Land Rover otra vez que? me gusta mi sangre verdad? no me dejes hombre pues bueno este es el coche que podéis encontrar no tiene gasolina así que os tocará llevar traer botellitas purificadas veis? y se achéis o os vais contaminando el mundo echando un poco de pis y lo vais llevando poco a poco para allá pues nada aquí lo voy a dejar pongo un mapa por si hace falta veis? el punto rojo y espero que se va a ayudar si encuentro roto intentaré subirlo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego y hasta luego